Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿qué piensa el Gobierno de que González Pacheco, alias Billy el Niño, un torturador, haya sido invitado recientemente a un acto oficial de la Policía Nacional? Silencio. Silencio. Señorías, le ruego silencio, por favor. Y respeto. Adelante, señor. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias. Por supuesto que lo que pensamos es de rechazo absoluto a ese tipo de invitaciones que nunca se tuvo que producir, en primer lugar. En segundo lugar, consideramos que precisamente lo que hace es ofender ese tipo de invitaciones. En primer lugar, a la memoria histórica, a la memoria democrática de nuestro país, a tantos y tantos hombres y mujeres a través de las generaciones que han luchado por la democracia en nuestro país. Y también creo que, de manera desafortunada, hace un flaco favor al cuerpo de la Policía Nacional, porque, efectivamente, la Policía Nacional lo que está haciendo es garantizar la seguridad, las libertades, en definitiva, la democracia en nuestro país. Lo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el momento en el que conocimos el asunto fue abrir una investigación y, por supuesto, después de concluir esa investigación, abrir un expediente disciplinario a la persona afectada. A partir de ahí, lo que le puedo trasladar al Pleno del Congreso es que el Gobierno lo que ha hecho ha sido actuar con la máxima diligencia y desde el primer segundo. Muchas gracias. Señor Iglesias, adelante. Señor presidente, no podemos consentir que algunos se burlen de nuestra democracia y se burlen de la dignidad de las víctimas de la dictadura. Es una vergüenza para nuestro país que un torturador estuviera en ese acto público y está humillando la dignidad también de los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comprometidos con la democracia. Además, es una provocación porque Billy el Niño sabe que usted y yo acordamos quitarle las condecoraciones y el extra de pensión que recibe. Que después de ese acuerdo, este mal nacido, se atreva a ir a un acto público de la policía, demuestra la arrogancia y la sensación de impunidad que tiene esta gentuza. Hay un responsable directo de que esta invitación se produjera y es el comisario Mariscal de Gante. El fin de ese expediente disciplinario tiene que ser una sanción ejemplar para un comisario de policía que en 2018 se atreve a invitar a un torturador. El acuerdo que nosotros alcanzamos de retirarle las condecoraciones y las medallas ha merecido por parte de su Ministerio del Interior un informe jurídico. Creo que hay que acelerar esos trabajos para que no pase un mes más en el que un torturador esté recibiendo un dinero extra que no reciben los policías y guardias civiles comprometidos por la democracia y que han trabajado con arreglo a la ley. Bueno, retirarle la medalla, retirarle las condecoraciones, retirarle la pensión es solo un paso simbólico. Un paso simbólico que tiene que abrir la puerta hacia un camino de lucha contra la impunidad que tenemos que recorrer juntos y que muy difícilmente se podría recorrer con los que quieren presentarse a las elecciones con Vox. Pero escúcheme, cuando preguntaron a la portavoz de su gobierno, Paul Bill y el niño, dijo que era un ciudadano libre que al fin y al cabo puede acudir a donde se le invite. Ese es el problema, que en este país hay tuiteros, hay raperos y hay titiriteros procesados y que acaban en prisión mientras que los torturadores pueden circular libremente y pueden tratar de reírse de usted, de mí y de las víctimas en un acto público de la policía. Demos ejemplo y acabemos con la impunidad reconociendo la justicia que merecen las víctimas de la dictadura. Muchas gracias.